Dicimos a hacer algo diferente en este camino, ya prácticamente final, llegando al 10 de noviembre, que es nuestro 50 aniversario, así que bueno, salir un poco a la sociedad, por ahí quedarnos en casa, que hicimos a hacer algo diferente, así que bueno, hoy estamos acá, esta tarde. Bueno, puntualmente, ¿en qué va a contar la actividad? Hay gente que, bueno, ya empezó a transitar, bueno, les llama la atención justamente verlos acá, se bajan, preguntan. Sí, ya ha habido movimiento ya a esta hora, lo que, bueno, prácticamente es mostrar todo nuestro equipamiento, si bien hay una autobomba que nos está faltando porque está en reparación, habría que hacerle un mantenimiento, así que, pero de ahí en más, bueno, tener todo el equipamiento como para mostrar todo lo que tenemos, igual faltó mucho que quedó en el cuartel, pero, bueno, lo principal para nuestra labor está acá, así que bueno, invitamos a la gente que venga, que conozca, que participe, y bueno, hay una feria de platos ahí que decidieron poner a disposición, así que en colaboración a nuestro cuartel. Bueno, la familia, por ahí vemos a la gente de bomberos, quienes les llama la atención son los chicos, el hecho de que hay mangueras disponibles, pero la familia, los grandes, también estamos dando la vuelta y mirando qué pasa. Sí, sí, bueno, les crea bastante inquietud, así que bueno, están todos invitados. Hoy tenemos esta disposición de la gente, así que, bueno, a los que van a venir, muchas gracias, y bueno, que estamos acá, así que que se acerquen, nomás. Bueno, Nico, están participando en esta actividad todos los bomberos del cuerpo activo, vemos a integrantes de la comisión directiva, que también se hicieron presentes. Sí, esto es un trabajo en conjunto, o sea, la familia bomberil, en estas ocasiones, así, a puertas abiertas, como quien dice, hacemos extensa a la familia y a nuestros conocidos para que vengan y comparten con nosotros. Bueno, puntualmente te voy a hacer una consulta con el camión donde están los chicos arriba, justamente, que vimos, tiene una particularidad eso, porque sale el agua, pero en minutos puede hasta bajar, si era el tanque. Sí, en muy pocos minutos, casi tres minutos, está vacío el tanque. Tiene un gran diámetro de expulsión, a una presión máxima, se aprovecha toda la presión que nos brinda la bomba, así que bueno, está diseñado para trabajar con grandes cantidades de agua, abasteciendo la bomba y para incendios en la industria particularmente. Bueno, eso justamente iba a consultarte, ¿en qué caso se utiliza esa unidad? Sí, ahí bueno, estamos viendo solamente un chorro pleno, que nosotros le llamamos, pero tiene una regulación que hace que dependiendo de la magnitud y dependiendo la intensidad de la llama, podemos tener distintas formas de chorro para tal fin. Bueno, los chicos están disfrutando, las familias están disfrutando y ustedes mostrando cada una de las cosas que tienen, así que felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, vamos a continuar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.